Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Nos llegaron imágenes, información de un trámite que se estaba realizando, que se está realizando en el estado de Puebla en torno a la verificación vehicular, a una revisión del transporte vehicular de carga, transporte público de la entidad. De hecho, había largas filas allá a las afueras del estadio Coutemoc y nos dimos a la tarea de buscar al secretario de movilidad de aquella entidad para que nos comente qué es lo que está sucediendo, qué es trámite, es lo que están realizando los transportistas. Y me da mucho gusto poder recibir al maestro José Guillermo Arechiga Santamaría, secretario de Movilidad y Transporte del Estado en Puebla. ¿Cómo le va, secretario? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. A ver... Aquí a la orden. Recibíamos algunos mensajes y algunas dudas que tenía la ciudadanía allá en Puebla sobre la revisión vehicular en torno al transporte público. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿En qué etapa se encuentran? A ver, cuéntenos, secretario. Sí, Jaime. Mira, en el mes de octubre resolvimos, en razón de una serie de charlas que tuvimos varias durante algunos meses, resolvimos que era necesario modernizar y dignificar el transporte público en Puebla que había estado abandonado por muchos años. Esto inició con un ajuste a la tarifa que tenía más de 9 años de no realizarse, por supuesto, en el contexto de la inflación, en el contexto de los incrementos, particularmente a los combustibles y en todo este escenario y con la consecuencia de un deterioro muy significativo de todo el parque vehicular del transporte público en Puebla. Pero al mismo tiempo se resolvió en esta dignificación, por supuesto, mejorar las unidades, actualizarlas, ajustarlas a la ley y también incorporar medidas de prevención en materia de seguridad, como son localizadores GPS, como son videocámaras, un disco duro que permite grabar por 30 días, botones de alerta conectados a C5. Y se firmó un acuerdo de voluntades, además de que esto estaba ya en la ley, se firmó un acuerdo de voluntades por la mayor parte de concesionarios y el gobierno y se estableció un plazo que venció este pasado 12 de febrero. En consecuencia, a partir del día 13, estamos realizando un pase de revista, el CENSAL, unidad por unidad, de todo el Estado. Iniciamos en la zona metropolitana de Puebla, porque aquí se concentra el mayor número de vehículos y de usuarios, y estamos revisando alrededor de 150 unidades diarias. Entonces, vamos a estar en Puebla dos semanas, dos semanas al interior del Estado y de vuelta a Puebla. Y quiero decirte que está perfectamente claro lo que vamos a resolver. Claro. Los vehículos que aprueben, perdón. Adelante, 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 me quiero hacer una pregunta. Los vehículos que aprueben, bueno, ya habrán aprobado la revista, habrá otros que merezcan infracción y sean retenidos, y en algunos casos, cuando el deterioro de la unidad sea evidente, no ofrezca seguridad a los usuarios, cuando se haya acabado la vida útil del vehículo de acuerdo con la ley, y no hayan incorporado estas medidas de seguridad, vamos a iniciar proceso de revocación de concesiones. En eso estamos desde el pasado jueves, este Jaime. ¿Qué edad tiene promedio la edad de los transportes, de los camiones que circulan en la entidad y que pertenecen, bueno, que puede tener un censo el Estado, en este caso la Secretaría, Secretario? Mira, este Jaime, tenemos, estamos encontrando vehículos ya con una antigüedad alrededor de los 20 años. Esto está, por supuesto, muy lejos de lo que la ley señala. Y bueno, pues en estos casos vamos, por supuesto, a actuar como lo estamos diciendo, con un diálogo que hemos tenido permanentemente con todos los concesionarios. Es necesario renovar unidades, los poblanos merecen un transporte y una movilidad digna, segura. Y bueno, pues en esto estamos. ¿Quién no realice esta revista, esta revisión, a qué se hará, credor, Secretario? Bueno, todos deben hacerlo. Cuando los estamos convocando ruta por ruta, unidad por unidad, cuando no llegan, y de acuerdo con los expedientes que obran en nuestros archivos, bueno, pues procedemos a actuar en razón de lo que la ley nos permite, que puede ser incluso el revocar concesiones. Pues vamos a estar muy al pendiente, porque sí era evidente los mensajes que nos habían enviado y también la inquietud que tenían muchos de los que viven en Puebla para saber en qué momento se encontraban de este trámite para poderlo realizar. Pues, Secretario, le agradecemos mucho. Maestro José Guillermo Arechiga Santamaría, Secretario de Movilidad y Transporte de Puebla. Fuerte abrazo y que esté muy bien. Buenos días. Al contrario. Gracias, Jaime, y a la orden. Fuerte abrazo y que concluya pronto esta revisión del transporte público de carga allá en Puebla. Vamos a ir a una pausa comercial. Son las 9.9 minutos, casi con 10. Es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula. Ya volvemos.